Yo te llevo desde niño muy adentro, te he encontrado en el pájaro y la flor, ahora en la lluvia y en la tierra y en silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!